¿Para qué me ilusionabas con detalles y llamas? ¿Para qué me hacías querer si en el fondo no tenías interés? No sé cómo fui a creer en tus falsas palabras Mientras yo más te amaba Tú solo me engañabas, que bien las supiste hacer Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloro a cabrones ni que tú fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando yo lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú Que no valen la pena ¡Falante América Rey! Porque de amor nadie se muere Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloro a cabrones ni que tú fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando yo lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú Que no valen ni un poquito Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloro a cabrones ni que tú fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando yo lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú Que no valen la pena No volveré a confiar en hombres como tú Que no valen la pena